Viva la Virgen, ay de Rocío A la sombra de un laurecita nos dimos un día A la sombra de un laurec que tú te quedaste dormía Y cuando te desperté, ay, la tarde ya no sé si aún A tu puerta fue a parar, y acá la dejé suerte Y a tu puerta fue a parar Y es que lo que bien se aprende Nunca se puede olvidar Y eso dice lo que entiende Gracias por ver el video